Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Hot Lab, el podcast en vivo de Motor Pasión México. Yo soy Gerardo García y estoy muy contento de estar aquí. Como todos los jueves llega el momento feliz de la semana, el momento de platicar de lo que más nos gustan, que son los autos. Y desde luego, no estoy solo, está conmigo el resto del equipo, así que vamos a saludarlos. Aquí están todos. Hola, Estacia. Casi. Hola, Raúl. Hola. Hola, Ger, ¿cómo estás? Sí, hola, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Hot Lab número 33 en un caluroso tarde-noche de jueves. Bueno, todos los días ha estado el calor tremendo. Hoy me tocó grabar una probita de manejo. No, hombre, estar a 30 grados bajo el sol es una cosa seria. Pero bueno, ya estamos en casa. Por eso el bronceadazo. Los bronceados de Pegaso no se consiguen ni en Acapulco. Es correcto. Y bueno, también andan de este lado, Lemau. Hola a todos, amigos. Un gusto estar aquí con ustedes para platicarles de un montón de cosas. Una prueba bien interesante que tenemos por ahí, de la que vamos a estar hablando hoy. Y también algunos otros datos y sobre todo para platicar con ustedes y que nos cuenten todas las dudas que vayan teniendo de la industria automotriz. Un saludo para todos. A ver, para acá está Steph, para acá está Gerardo y ahí está Raúl también. Un poquito en clima, pero pues bueno, ya estamos listos para arrancar. A ver, chóquenlas. Ay, no es acá. Y al fusión. Y bueno, de este lado también no es cierto. De este lado, Steph. Hola, amigos. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Hot Lab. Muy contentos, por supuesto, de que estemos todos por acá. Ahorita ya vi que nos están mandando saluditos. Ahorita los vamos a estar leyendo. Todo con calma. Así es que se va a poner bueno. Se va a poner bueno y arrancamos fuerte, además, con un auto bastante especial. Un auto amarillo. Que sabemos que cuando un auto es amarillo, el 90% de las veces no defrauda. Entonces, ¿qué les parece si comenzamos? Y es nada más y nada menos que el Audi S3 Sedán de nueva generación. ¡Uy, qué precioso! Qué bonito coche, ¿eh? Y pues, sí, la verdad es que es de esos coches que cuando... O más bien, que no necesitan tantos cambios para que de verdad como que la mirada se te quede ahí pegada y pasen y te estés volteando, te estés volteando, te estés volteando y después si alguien te estaba hablando, o sea, sí, como, perdón que dijiste, es que pasó algo muy interesante. Algo amarillo. Y pues, sí, básicamente, algo amarillo muy interesante, el Audi S3, que en este caso, como bien les menciono, no necesitó muchos cambios para verse increíblemente bien, porque de hecho, si lo comparas lado a lado con un S-Line, pues la verdad es que básicamente tienes que sacar la lupa para encontrar las diferencias que básicamente están en la parrilla, que en este caso, como ustedes pueden ver, tiene estos detallitos como de contraste en cromo, unas linesitas ahí en la parte de abajo de los hexágonos que son la parrilla como tal, y el diseño de los rines, que en este caso son de 18 pulgares, y esos son los que trae de serie, como en un color gris, grafito, un poquito brilloso, no mate, pero sí un poquito más de brillo, y pues bueno, ya en la parra trasera lo que más lo delata es el hecho de que tenemos una salida de escape cuádruple, y que también produce uno de esos ruidos que hay como enamoran, a pesar de que no trae los escapes a Crafódix, que puede llevar en otros mercados. Fíjate que este en particular, esta unidad que tuvimos a prueba, el color, creo que esta apuesta que tiene, está teniendo Audi con sus colores muy mallativos, mallativos, lo hace muy bien, sin embargo, creo que como lo dices bien, los cambios son muy, muy sutiles, por ejemplo, ahí estamos viendo la alerona en fibra de carbono, y también hay algo que en particular a mí no me encantó, o sea, el coche a mí me gustó mucho de la propuesta de diseño, de la propuesta de manejo, de la sensación de manejo, pero creo que hay demasiados colores en la carrocería, o sea, está en detalles en negro, detalles en tipo aluminio, detalles en cromo, detalles en, sí, o sea, creo que hay muchos colores, como los rines que son en grafito, o sea, creo que hay muchos colores, y creo que está a una rayita de ser demasiado, sin embargo, creo que lo hace bien. Sí, o sea, la verdad creo que sí, o hay un punto en el que ya estamos acostumbrados a ver a los coches deportivos, básicamente con una combinación bitono en este caso, a lo mejor sí un color muy llamativo como el que vemos aquí en la carrocería, y unos contrastes en color negro para prácticamente todo, ya sabes, desde el contorno de la parrilla, que los rines, carcasas y cosas por el estilo, pero sí, la verdad a mí, ese detalle de tener los detalles grises, el color negro, el amarillo, las pinzas en color rojo y demás, como que tampoco me agradó tanto a la vista, aunque hay que decir que un tipo de, o un coche de este tipo, es muy fácil personalizar para dejarlo completamente a tu gusto, ¿no? Es decir, cuando lo pides con Audi, ahí puedes ver si a lo mejor no me gustan estos rines de 18, quiero unos de 19 con un diseño más interesante, pues es tanto más te los llevas, si no quieres las pinzas en color rojo, las quieres en color negro o en algún otro color, pues es tanto más si te los llevas, y por ejemplo, este coche en particular, que fue el que nos mandó la marca, tenía un kit especial de acentos en fibra de carbono, que era justamente lo que estamos mencionando, las carcasas de los espejos y ese pequeño helioncito que veían atrás, son de fibra de carbono, la verdad le sientan de maravilla en general a las formas del coche, aunque sí hay que decir que es un kit bastante caro, porque si mal no recuerdo por todos estos detallitos, andabas pagando arriba de 34 mil pesos más o menos. Andabas muteado, creo que algo pasó. Ya, perdón. Ustedes saben que a mí me gusta ver el mundo arder. A ver, cuéntanos. ¿Es o no un yeta caro? ¡Ay, Dios! Díganle, ahora sí pon la mano. No lo digo yo, lo pregunta medio mundo, yo tengo perfectamente clara la respuesta, quiero escucharlo de ti. Definitivamente no, porque hay una serie de diferencias de este tamaño, y es que creo que poner una proporción de este tamaño aquí en la pantalla, se queda muy corto para decir que es un yeta caro. Ok, tenemos sí una plataforma MQB, pero no es la MQB que tenemos en el yeta, esta es la MQB Evo, que es una plataforma considerablemente más nueva. A lo mejor sí vamos a encontrar algunos detalles parecidos, en cuanto a la construcción del coche y cosas por el estilo, no sé, hay algunos detalles que sí pueden llegar a compartir, pero en general son animales muy distintos. ¿Desde dónde? Desde el motor, que va a ser un motor que prácticamente no vamos a encontrar como tal en esta iteración en el yeta, o sea, si es el dos litros, pero pues es diferente, diferente programación, diferente puesta a punto. También te vas a encontrar, por ejemplo, con barras estabilizadoras, kits de suspensión, la electrónica misma de la dirección, de cómo se lea, de cómo frena, de cómo se hacen los cambios y demás. Que es completamente distinta a la que vamos a encontrar en el yeta, el mismo diseño, la forma en la que se fabrica, vaya, hasta el mismo detalle de ensamblados, se siente muy diferente en estos dos vehículos, ¿no? O sea, sí puedes sentir como al menos en este Audi, pues todo se siente con un tacto algo, pues más refinado, tanto desde algunos plásticos, porque eso sí lo tengo que decir. La verdad, a mí no me gustó que la parte delantera, sí tuviera muchos detallitos suaves, y la parte trasera fueran todo plásticos duros, pero en general, la atmósfera que crea el coche a grandes rasgos, es completamente distinta a la que encontrarías en el modelo Volkswagen, a pesar de que sean, pues, marcas hermanas o productos relacionados hasta cierto punto en un nivel estrecho. Ok, otra pregunta entonces, este, y este, este es más difícil, y esta sí es, y quiero que todos, porque está complicado, ¿este o Cupra Formentor? Cupra Formentor. A ver, ve, me voy por Cupra, y eso que manejé, o sea, manejé poquito este Audi, le dimos por ahí unas vueltas, y me gustó mucho, de hecho, iba con Mau, y le dije, sí, o sea, es una locura, pero también me quedo con Formentor. Y que quede claro que no nos han pagado Cupra, Porque, porque parece que sí, parece que nos, nos depositan una cuota, pero no. Bueno, fuera, mana. Pero no. Ya tendría uno aquí afuera, en vez de el Ibiza, mamá. Exacto. A ver, Mau, ¿tú? Yo la verdad, sí me quedaba con Formentor, porque a pesar de que este tiene más ese feeling de deportivo, por ser un coche, pues más chaparrito y demás, la realidad es que por el precio que tiene este S3, en el Formentor, todavía ni le pegas al millón. Formentor, es español. Formentor, tío. Todavía ni le pegas al millón, y tienes mucho más equipamiento, tanto de conectividad, como de seguridad, incluidos en lugares. Tal vez la dinámica, a lo mejor se sienta algo distinta, porque tienes una diferencia de que te gusta, unos 10, 15 centímetros en altura, pero la verdad es que es básicamente nada, ese Formentor sigue siendo una bestia total, y además tienes un poquitito más de espacio y practicidad, por si necesitas, no sé qué, llevar más cosas del súper, o si vas a planear una fiesta o algo así, puede decirlo, y necesitas llevar un poquito más de cosas, le cabe un poquito más al Formentor que al S3, pero la verdad es que dinámicamente los dos se disfrutan un montón. Sí, ahí es la pregunta que les iba a hacer, porque ahí sí no sé muy bien, pero también hay que recordar que Audi siempre ofrece sus coches, con un nivel de equipamiento base, y ya es lo que tú le quieras agregar. Exacto. Entonces aquí, específicamente en este modelo, pues yo supongo que, no sé, voy a decir algo al aire, ¿no? Pero a lo mejor, no sé si esa pintura sea un precio especial, no sé si el cuadro de instrumentos que estamos viendo, agrega un costo adicional, no sé, o sea que yo me... Aunque Audi justo en los coches que nos presta, nos pone ahí la ficha técnica, que es de serie, y que no, según yo, no sé si alcanzaste a ver qué tenía extra este coche. Así es, lo que tenía, lo único que tenía como opcional añadido, eran el kit ese de fibra de carbono, y las pinzas de color rojo, que creo que las pinzas, si mal no recuerdo, andaban por ahí de cinco mil y tantos pesos, para que se pintara en color rojo, si no venían en color negro. Era lo único opcional que tenía, y algo bien raro que se me hizo, hablando de esa fichita opcional que nos mandó la marca, es que de serie este coche sí tiene cargador inalámbrico para smartphone, y también con el sistema este de Audi Phone Box, que te ayuda a tener una especie de amplificador de red, es decir, tu señal misma de celular no es solamente como el único que le llega a tu cell, y con eso trabajas, sino que tiene algo extra para que agarres un poquito de mejor señal, cuando estás en zonas un poco, pues, alejadas a lo mejor de la civilización, y por alguna extraña razón, un opcional venía como eliminación del kit de Phone Box, que a mí se me hizo raro cuando sí se marca como de serie, ¿no? Pero bueno, son los únicos detalles que tenía, y bien ahorita lo mencionaba Steph, el cuadro de instrumentos que estamos viendo aquí, y la pantalla son completamente de serie, es el cuadro de instrumentos, si mal no recuerdo, como de 10 pulgadas, el de 12.3, que es el más grandote de todos, ese sí se tiene que pagar extra por tenerlo, el sistema de audio Bang & Lutzen también viene de serie, estos asientos deportivos forrados en piel, con este como patrón de hexágonos, y los contrastes de color rojo también son de serie, ¿qué más, qué más, qué más podemos encontrar ahí de serie? El espejo electrocrómico, y pues prácticamente ya lo esencial en general para el día a día con este coche, ya venía de serie, los únicos cambios, pues bueno, eran esos que les mencionaba, pero obviamente ya cuando decides pagar un poquito de extra, le puedes meter más asistencias a la conducción, que la alerta de punto ciego, compra en autónomo, que si le quieres poner, no sé, se me ocurra a lo mejor unos asientos todavía más especiales, o cambiar algunos otros detallitos por ahí del apartado estético, especialmente como los rines, o algunos contrastes de color, algunos gráficos y demás, todo eso ya se va añadiendo, pero en general al menos lo que es de conectividad, sí venía de serie, ya el apartado de seguridad es lo que hay que empezarle a meter un poquitito más. Oye, nos comenta Sebastián Andrade, buenas tardes, en la página de Audi salen tres versiones del S3, ¿creen que puedan explicar sus diferencias? Ah, caray. No sabía eso, pensé que era versión única y lo ibas vistiendo como opcional, ahorita lo checamos. Hasta donde yo sé si era esa la situación, no sé si haya cambiado desde que hicimos esta prueba, porque yo cuando estuve checando todos esos detalles, nada más aparecía un S3, más toda la, ¿cómo se llama? La farmacia que le quisieras poner. Pero a ver, ahorita vamos checando. Pero bueno, yo no les respondí y no sé, no sé si me quedaría S3 o Formentor, es que me gusta mucho cómo se ve el S3, en particular la parte de atrás me fascina cómo se ve, pero Formentor también me gusta todo. Es que, son filosofías muy parecidas, porque al final del día incluso comparten el motor, este motor de cuatro cilindros turbo de dos, litros más o menos con potencias similares, en este caso el S3 tiene un poquitito menos de esos 300 caballos de fuerza que desarrolla el Formentor, se queda con 290, pero el par es el mismo, 295. Entonces, la verdad es que dinámicamente son muy parecidos, solamente serían detalles. Hay apenas notorios en cuanto a, por ejemplo, paso por curva y demás, por el hecho de tener una suspensión un poquito más alta en el, ¿cómo se llama? En el Formentor, pero la verdad es cosita de nada, porque también viene modificado con resortes más duros, una suspensión más firme, va a restabilizar horas más gruesas y demás, para ayudarle un montón al apartado de manejo. Entonces, si estoy checando, perdón, yo también ya chequé y no, ¿verdad? No, son tres, de hecho, sí, arranca desde 974, 800, 1,123,700 y 1,201,000 pesos. Yo me voy directamente al configurador, y en el configurador solo aparece una opción en 979, 900. Aquí me vea tres, que a simple vista, solamente ajustar por las imágenes, cambian cosas estéticas, por ejemplo, en la versión de 974, 800, la parrilla tiene los acentos en aluminio y en crón, para contraste, y en las otras dos, son totalmente negras. O sea, deben ser iguales, tres configurados con accesorios. Diseño de rines, ajá, diseño de rines, estribos laterales, y carcasas de espejos, también en color negro. Supongo que nada más se limita a lo estético. Probablemente a lo que permita, por cómo están los temas de producción, audio decidió mejor, o hacer unas versiones, pues ya, preconfiguradas, por decirlo así, con estos kits estéticos, para evitar a lo mejor un retraso mayor, en las fechas de llegada, ¿no? En la producción, en el que teníamos de prueba, las carcasas de los espejos eran color. No, traían el kit de... Fibra de carbono. Fibra de carbono, ¿eh? Que hubieran sido las plateadas, ajá. Sí, paquete de carbon style, pues sí. Y ahí, obviamente, regresando a la pregunta que se agerardó, el precio de Audi se eleva muchísimo, comparado con Formentor. Tampoco. Yo creo que ya anda por ahí. ¿Con 900? Ay, madre mía. Yo me quedé que estaba en 800 y cacho, ¿no? ¿Qué? Si ya están en 700 y tantos, imagínate. Vamos a ver, Formentor es el BZ. Ajá. Y aquí está 895, o sea, está a 5,000 pesos de llegar a 900. Que prácticamente son casi 100 menos, que el S3. Ajá, porque obviamente es, o sea, específicamente comparándolo con la versión que tuvimos, que traía esto de kit que ya dijo Mau, y tomando en cuenta el precio de base que aparece en la página, sigue estando más caro. Sí. Sí, sí son como 100. Ay, qué difícil. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Es el tema de, ok, sí, el S3, que además tiene a lo mejor este agregado del apartado prestigioso que te da el emblema, pero con menos equipo de serie, o un Cooper a Formentor, que bien sabemos que no está nada mal en equipo, pero a lo mejor no tiene este emblema que muchos buscan para presumir. Buscan estatus. Exacto. Buscan estatus. Hay que agregar también, hay que agregar algo muy importante en Formentor, es los 40,000 pesos extra de la pintura mate. Ah, bueno, eso sí, si quieres la pintura mate, ya estarías casi dejándolo al mismo precio que un S3 normal. Que yo no se la agregaría, la verdad. Yo sí, yo creo que yo, yo sí, yo sí se la pondría. Con León todavía la pasa. Se ve bien padre, pero. No hay manera. Ajá, lo que decíamos en su momento, ¿no? Respecto a que nada más lo miras y ya se rayó. Sí, sí, los cuidados son, son muy, muy. Si olvídate de deshacenarlo abajo de árboles. Ajá. Sí, no. Por ahí, por ahí en, en, en la oficina, hay un, no, no, todavía no logro encontrar el árbol que avienta cosas como moradas o no sé. Ah, como bayitas, ¿no? Llaman pájaros. A ver. Y no sé qué les den de comer si es morado. No, no, caen una, o sea, no, no he, no he visto qué es lo que cae, pero de repente me, me he llegado a encontrar en el parabrisas así como, como una explosión ahí de algo morado. Yo creo que sí son como bayitas, la, como dices Mau, pero, pero imagínate esas, esas cosas ahí en, en tu pintura así perfecta, color gris o color azul petróleo en mate. Dios, me da un algo ahí, yo creo. Que ya ves que Cupra, este, te manda, bueno, cuando compras el coche y demás, incluso te mandan un librito, una guillecita donde te dice, ¿cómo tienes que lavar ese coche? ¿Qué cuidas tener con la pintura? Que si lo vas a lavar, no sea con máquina y nada, tiene que ser a mano y que no lo puedes tallar muy fuerte, porque si no le quitas el aca de mate. Ajá. Exacto, literal. Con amor. Si no, ni lo compres. Porque puedes dañar pintura, que no se quede así. Si no lo vas a cuidar. Ajá. Así como por las mascotas. Ajá, ajá, como los perritos que adoptas. Ajá, si no, si no le vas a dar amor, ¿para qué lo quieres? Ajá, sí, sí, sí. Pero pues bueno, continuando con, con este coche más allá del apartado visual, también hay que hablar de, de los intervives, porque la verdad, me parece que la nueva adaptación o estas mejoras que llegaron con la plataforma MQV Evo, también hacen muy buen trabajo por hacer que sea un interior relativamente espacioso, vaya, no es el sedán compacto más grande de todos, sinceramente, pero la verdad es que puedes viajar aún así sin tanto problema, y el hecho de que este no tenga una carrocería como de este estilo, ya saben que cupé de cuatro puertas, también ayuda a que la parte trasera mantenga un nivel más o menos decente de espacio, yo mido 1.75, ahí atrás me sobraba básicamente como un puño hacia arriba para ir sentado de manera cómoda, y en el espacio de las piernas, a lo mejor no iba nadando como en algunos otros coches, pero la verdad es que en ningún momento llegué a sentir como que el asiento delantero pudiera llegarme a incomodar, incluso si alguien de arriba de 1.80 se llegara a subir en esa posición, los materiales como les mencionaba en la parte delantera me parecen bien, y todos estos detallitos de Audi Sport, ya saben que el volante de corte deportivo, que las costuras en color rojo, los asientos con su gestión lateral mejorada y demás, les sientan muy bien, la atmósfera se complementa con el, ¿cómo se llama?, la iluminación ambiental que viene de un montón de colores, y también le da unas formas, sombras e iluminaciones en algunas zonas bien cool, que me gustaban mucho, pero lo que sí no me gustó prácticamente nada, lo que ya les mencionaba, ¿no?, que hay zonas especialmente tanto en la consola central, como las cubiertas de las puertas en la parte trasera, que son completamente de plásticos duros, y cuando estás pagando 979,900 pesos por un coche, sí es donde empiezas a decir como que, ¡ay, jole!, ¿no?, o sea, a lo mejor en el A3 tradicional medio te lo paso, porque ya estamos hablando de un Audi, pero en un S3, sí ya es un tema que me salta bastante, que ahí podría entrar el detalle de, ok, aquí lo que estás pagando es desempeño más no acabados, pero aún así pues estamos hablando que hay coches que tienen pues muy buenos desempeños, con materiales incluso en la parte trasera que se sienten un poquito mejor. ¿Y de manejo? De manejo pues la verdad es que... ¿Tiene algún pero el manejo? La verdad es que nos lo hace extremadamente bien, o sea, tanto por plataforma, este motor que pues la verdad le ayuda a que, pues tú piensas que a lo mejor con 290 caballos de fuerza no es mucho, pero nada más darle un acelerón y el actuar de esa tracción en las cuatro ruedas, cuando empieza a patear el turbo y en general, incluso la transmisión esta de Stronic de siete cambios, que es decir, de doble embrague, la verdad hacen que el coche salga disparado como si, pues no sé, o sea, si tuviera un cohete pegado en la pala trasera, porque lo hace en una forma pues muy brusca, ¿sabes? Es muy agresiva, no es como otros coches que sí tienen mucho poder que descienden, como ya sabes, cuando un avión va despegando que sí te pegan, pero es más progresivo, aquí sí es como si te metieran un zap en la cabeza, y a ver, pon atención, porque va a despegar, literal. Y pues bueno, mande usted. ¿No es imaginación o gasta, no es tan tan alto el consumo de combustible? Si te controlas, llega a ser relativamente contenido, o sea, yo cuando más relax lo estuve manejando, le logré sacar cerca de nueve kilómetros por litro, que no está nada mal para tener en cuenta el tipo de coche que es la atracción que tiene y demás, se me hace bastante bueno, pero nada más empiezas a te emocionar tundito, que es lo normal que pasa con un carro de este estilo, y sin broncas la andas pegando constantemente a los seis, cinco kilómetros por litro. Uy, eso ya es un montón. Bueno, para ti, porque tú ya sabemos que es un pesado. No sabes nada, no sabes nada. Oigan, pues voy cerrando con este coche. Ajá. Me, es que aquí pusieron esta pregunta y me quedé pensando. Dice, así debo de pronto, Audi RC3, RSQ3, o Formentor BZ5. Pero es BZ5. Ajá. Y es que ya están los cinco cilindros. Ajá, son cinco cilindros, son versiones más potentes, 400 caballos, pero me da curiosidad ya sea manejar Formentor BZ5 o el nuevo RS3, porque lo que tenía el anterior es que sí andaba durísimo, pero en curvas se clavaba muchísimo, el frente se iba demasiado. No sé, yo me imagino que para esta generación ya lo resolvieron, habría, habría que ver, pero, uff, yo el RSQ3 lo descartaría de ahí. Me fascina, y el verde se ve maravilloso, pero en todo caso tendría un RS3. Yo tengo un crush, yo tengo un crush con el RS3 de generación anterior, y me da mucha curiosidad probar el nuevo. Entonces, por mucho amor que le tenga el Formentor y más si es BZ5, creo que en esta ocasión le daría mi voto de confianza al Audi RS3. Sí, yo a falta de manejar Formentor también voy con RS3. Bueno, tampoco lo he manejado, pero es que los Audi RS algo tienen. Pero te imaginas. Ajá. Algo tienen los RSs. Exacto. Mira, nada más por el hecho de que entre todos esos, nada más hay uno que es un coche tradicional y no camioneta, RS3. Pues mira, ya responderemos a tu pregunta cuando nos manden SRS3. SRS3, es contra lenguas, ¿no? Ajá, SRS3. Y bueno, nada más regresando un poquito a lo que decía Sebastián Andrade, entonces a lo que comentaron anteriormente, versiones del S3 se puede decir que solo son configuraciones ya hechas por la misma marca, pues eso parece. Sí, porque en realidad a nivel mecánico no tienen absolutamente nada de distinto e incluso para aquí a México no tenemos ni siquiera acceso a ponerle la suspensión adaptativa, viene con la suspensión deportiva normal. O sea, no, no hay ningún modo de manejo en el que puedas modificar eso, solamente se tiene efectos sobre acelerador, transmisión y electrónica en general de las asistencias. Aunque saben que para hacer cambios meramente estéticos se me hace demasiado dinero también. Es que nada más checa el precio que tienen los opcionales de los rines. Hay algunas opciones de Audi Sport de 19 pulgadas, creo que para este coche que están arriba de los 30 mil pesos, nada más por puro rines. Bueno, sí, pero es que las diferencias son de 100 mil pesos, ¿no? O más. Que a lo mejor ahí son los rines más caros que están arriba de 40, si mal no recuerdo. El kit este estético de color negro que, bueno, oscurece varios detalles y no sé si adentro tengan una otra cosa extra. No, hay una opción de alcántara, volante o algo así, como en el caso, en el RS3 lo hay. No sé si en asiento sí había una opción. En volante. En volante. En volante. Ok. A lo mejor sí. Pues bien, pasemos al siguiente tema porque me pegó un poquito en la nostalgia pensar la cantidad de coches que antes te podías comprar por medio millón de pesos. O sea, que tenías de todo. O sea, podrías comprar incluso, o sea, sin ir tan lejos, hace algunos años había modelos de BMW que podías pagar por 500 mil pesos, ¿no? Y sin ir tan lejos, ¿qué les gusta? ¿10 años? Un serie 1. En serie 1, sí. Menos de 10 años. Para empezar, cuando, cuando empecé a trabajar en este mundo desde 7 años, todavía te podías comprar un Mustang V8, un Camaro V8, por menos de 500 mil. En 470, 490, me acuerdo perfecto. Y tú, ay Dios, porque ahí es donde dices, ¿por qué no lo compré? No, pues imagínate. Exacto, no, pues imagínate. Tal cual. Pues nos pusimos a revisar porque ahora que piensas como coche es medio millón de pesos y es un Kiaforte, un Celtos tope de gama, tú dices, es que por 500 mil pesos ya todos son sedanes compactos o 10 SUVs topes de gama. Tiene que haber algo más interesante y pues nos echamos un clavado a ver como, pues cuáles son los coches más especiales o quizás como más únicos, si es que vale la expresión, que te puedes comprar por menos de medio millón de pesos y pues dimos básicamente con estos modelos. Este es el primero. El Jimmy. El Jaiminito. El Jimmy. Literal un juguetito, juguetote. Ay, el Jimmy. Tantos corajes que ha sacado y tantas sonrisas. Y que ahorita está agotado en la página, entras en la página y no hay. Y aparte, imagínatelo con Kid Braavus. No, no es cierto. Una mini clase G. Oye, 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 pues Jimmy es uno de los autos más especiales que te puedes comprar por menos de medio millón de pesos porque, a ver, en medio de un Sentra, de un Mazda 3, de un Forte, no estoy diciendo que sea mejor o peor, pero al menos es diferente. Y es decir, es el único todoterreno genuino que te puedes comprar por ese precio. Sí, o sea, no podrá ser lo que un Jeep Wrangler de un millón de pesos, claramente, no va a llegar a, a nunca jamás en la vida al nivel de una clase G de tres millones de pesos, pero, sí, o sea, es, es curioso. O sea, algo, es algo que incluso va a envejecer bien. Sí. Y ¿sabes qué pasa? Que justo a la hora de la selección de estos coches, sobre todo, bueno, Jeep, sí, los tres, sobre todo los, los dos que son a gasolina, eh, lo que hace Jeepney, para lo que está hecho, lo hace bastante, o sea, lo hace muy bien. Como tú dices, no, no es para competir con un Jeep, que justo me fui de espaldas cuando vi los precios del Jeep. Sí. Parten de un millón sesenta mil pesos. Sí, y cuando volteas a ver un Jeepney, dices, ah, digo, la propuesta estética es muy buena, eh, dinámicamente el coche, pues, no es una gacela, ¿verdad? Pero, pues, es un coche que no está pensado para ir rápido, porque también es una naturaleza, no se lo permite. No. Y, pero que es un vehículo que si tú te vas a hacer aventura, eh, el fin de semana a la Jusco, o una ruta a todo terreno, con ciertas, eh, proporciones, puedes hacerlo bien. Es un coche que como City Car funciona también muy bien, porque el consumo es bastante contenido, pero también hay que entender que tenemos un tanque de gasolina, parece que de cuarenta y cinco litros, cuarenta litros, cuarenta y tres, el consumo es poco, es un coche muy práctico, muy chiquito, dimensiones muy reducidas, entonces, es de fácil maniobra, caben muchos lados. Bueno, práctico para estacionarse, ¿no? Porque para llevar cosas en la cajuela prácticamente. Ah, sí. Es que no hay cajuela, o sea, tiene más cajuela un Swift. Sí, tienes que abatir la banca trasera. Un bloc de hojas de, ¿cómo se llama? De papel y ya. Ajá. Sí, ahí sí. Sí. Y tienes que hacer eso, tienes que abatir tu banca trasera para tener más espacio de carga. Sin embargo, creo que es un coche que también al ser tan popular, el apartado de aftermarket que tiene disponible el coche, pues también es sobresaliente. Hay un montón de piezas para modificar el Gini. Y eso lo hace un gran auto por menos de 500 mil pesos. Sí. Desde mi punto de vista, creo que bastante atractivo. Tienes opción de caja manual, tienes opción de caja automática. Ajá. Y es que yo creo que aquí lo que pasa es que Suzuki invirtió todo en que fuera capaz de hacer lo que mejor sabe hacer, ¿no? O sea, no se centró en que y que tuviera muchos lujos y que la mejor conectividad y que el, no sé, el diseño más propositivo, sino simplemente va a ser un coche en el que todo el dinero de desarrollo se metió en que precisamente pueda subir al monte, se pueda meter al lodo y que no se queda atorado ahí, que sea durable porque este tipo de coches son de esos que son para no invencibles, pero que te van a dar un montón, especialmente si los cuidas muy bien y si no los maltratas tanto, pues bueno, todavía más y aún así van a aguantar suficientes golpes y cosas por el estilo. Entonces creo que al menos para lo que fue desarrollado, creo que fue donde se fue la mayor parte del dinero y viéndolo desde ese punto de vista para lo que es, es simplemente pues de lo mejor sitio que hay, ¿no? Que aparte ya arreglaron un problema con el cual llegaron los primeros jeepneys que fueron las llantas. El último préstamo que tuvimos ya traía llantas cuatro por cuatro y no llantas de bici como las que traía antes, que las llantas de bici te funcionan para ciudad claramente, pero cuando lo llevas a la tierra, híjole hermano, ahí sí se convierte en un señor problema porque claramente todos estos atributos que lo pueden hacer sobresalir en una ruta o cuatro por cuatro, sí, o sea, con las llantas, con las llantas que tenía anteriormente, pues sí, no le ayudaban en nada. Sí, digo, ahora hay que tener en cuenta que también lo ha hecho la marca, es parte de una estrategia de marketing con sus preventas y sus llegan mil unidades y vuelan rapidísimo. Entonces, puede decir que sí, pero digo, es una buena estrategia de la marca, eso ha creado mucho más expectativa y lo ha hecho un vehículo mucho más deseable de lo que ya era. Sí. ¿No? Sí, sí, completamente de acuerdo. Siguiente, tenemos el siguiente de la lista. El siguiente que sigue. Es que no sé si Gernos oye. Nuestro operador nos da. Unos problemitas técnicos, amigos. Bueno, vamos a, vamos a, entre que son peras y son manzanas, vamos a darle al siguiente, espero que sí sea el siguiente. Sí, sí, nos escucha. Sí, el Mazda MX5, eh, ah, sí, hablamos, sabes que aquí no estoy estudiando, creo que tiene problemas. Problemas técnicos. Bueno, vámonos con el, pues es que el Jimny, básicamente dijimos lo que teníamos que hablar, es decir, es un coche por debajo del medio millón de pesos, que te puede dar momentos muy divertidos, vehículo económico. Ajá, y lo malo también es que, como ya dijiste, pues son unidades limitadas, y así como han llegado, se han ido, no es como que vayas, bueno, es que técnicamente hoy vas y no hay ningún coche, ¿verdad? Claramente, pero, pero con Jimny siempre fue así desde el principio. Y sabes que es otra cosa interesante que tiene, el hecho de que tiene mucho soporte aftermarket. A lo mejor en México no es tan grande, por decirlo así, porque el coche, pues no se había vendido en generaciones anteriores, pero si le echas una buena buscadita por ahí en internet y demás, te puedes conseguir un pero montón así brutal de piezas para hacerlo, pues básicamente a tu gusto, ¿no? O sea, si le quieres poner una suspensión mucho más grande y unas llantotas casi, casi de Monster Truck o un motor turbo, si quieres, lo puedes mandar a hacer. ¿Cómo se vería? Para pronto, para pronto las conversiones que han hecho de Mercedes, ¿no? O sea, ahí te das cuenta que también está el apartado de aftermarket de ese coche, con las posibilidades que tienes. Y la popularidad, ¿no? Del mercado que incluso hay gente que pues se anima, bueno, tengo un Jimny, quiero un clase G, no me alcanza para el clase G, pues le meto un kit bravo para que sea. Es que básicamente el precio de este Jimny te cuesta lo que te costarían los cuatro rines de un clase G. Bueno, los rines y los asientos en piel. Sí, sí, sí. Digo, y creo que es una buena oportunidad para comprar un Jimny, sobre todo porque es probable que sea, digo, por ahí hay, por los que no sepan, Jimny no está permitida su venta en algunas partes de Europa, por la regulación de emisiones y demás. Entonces, se habla de que la marca está trabajando en una motorización nueva para poderse vender. Microhíbrido, seguro. Exactamente. Y también se hablaba de una versión cinco puertas. Ajá. De hecho, actualmente creo que en Europa, si no mal recuerdo, donde se vende como vehículo utilitario, que no tiene banca trasera para poderse comercializar. Entonces, si por algo de esta versión, esta motorización de Jimny deja de venderse como la conocemos y llega una nueva motorización, lo más probable es que el precio aumente, ya no va a ser tan atractivo por debajo de los 500 mil pesos. Mira, aquí nos está. Ustedes no pueden ver a Gerardo, pero nosotros estamos hablando con él porque está arreglando su computadora que decidió pasmarse en este preciso momento, pero nos dice que el Jimny sí se vende en Europa y que lo que están haciendo es que lo están matriculando como un coche de carga. Justamente era lo que mencionaba Raúl, al quitarle los haciendos traseros, pierde esa categoría de ser coche civil, por decirlo así, y ya entra como si fuera de trabajo. Entonces, ahora sí ya tiene chance de pasar. Pues ya sabes los trucos que algunas marcas tienen que hacer para poder vender un vehículo en su destino final. Es correcto. Así es. Bueno, este, llamando a Ger, seguimos con el, seguimos con el siguiente. Yo creo que sí, mana, porque no va a ser comercial de Jimny. Oigan, el siguiente en la lista, pues es uno de los autos, tiene el título de ser uno de los autos más vendidos del mundo en su categoría, y es nada más y nada. ¡Ay, regresó! ¿Se logró? ¿Regresó? Se logró, se logró. Es que mi compu dijo, ya. Hoy no. Ya te voy a escuchar. Por las dificultades técnicas, pero es que también estamos trabajando con equipo que se lleva unas friegas que de verdad vieran. O sea, editamos video, editamos foto, escribimos con esto, se suben aviones, terminan en cajuelas de coches viajando, a veces hasta en circuito a velocidades no permitidas volando por todos lados, y siguen aguantando nuestras compu. En pista de, uy, se me olvidó bajar mi compu y la compu. Me pasó un evento de día cuando fue una prueba de Stingers en circuito en el, en el de Amozoc, en el Miguel EAB, pues obviamente ya sabes, uno que nunca confía en dejar sus cosas y demás, y están caras las computadoras. Subí mi compu al coche y, pues, la verdad fue así como le di la bendición, lo puse en el asiento de atrás, le amarré dos cinturones de seguridad, y obviamente en la segunda curva rápida que agarré, puso mi mochila volando por todos lados en la parte trasera, y fue un que sea lo que tenga que hacer, y mira, siguió funcionando. Pero bueno, el show debe continuar, y por ahí escuché que estaban hablando del MX-5 BB. Apenas, apenas. El mejor coche del mundo, y me vale lo que cualquier persona diga, bye. Pues la verdad es que es uno de los mejores, sí, me atrevo a decir que sí, la verdad no es el mejor, pero sí uno de los mejores coches del mundo. Ah, pero, pero, pues, esto se debe básicamente a, a algunos aspectos que lo hacen único, y es que es, aparte que es el roaster más vendido en el mundo, según yo ya está como por el millón de unidades, esta es la cuarta generación, ¿verdad? Sí, sí, ND. Bueno, pues, básicamente, justo esta semana estoy probando uno, y la verdad es que, cada que te, cada que me toca probar un MX-5, la neta es que digo, sí, sí me daba uno. Para empezar la configuración, apenas se rebasa la tonelada, ¿no? 1,060 kilos. En esta versión que es de, el de A5050, reparto de peso, caja manual de 6, motor de 2 litros de 188 caballos, tracción trasera, creo que es un vehículo muy, muy divertido, incluso te da, da sensaciones de manejo, que vehículos muchísimo más caros, pues, te llegan a, a otorgar también, y eso es justo su encanto, que por menos de 500 mil pesos, al menos en la versión de techo suave, o del techo de lona. La versión manual, ¿no? La de A50, porque, ajá, porque recordemos que la otra automática, con techo duro, la de tipo targa, es la retractable fastback, esa que me parece que ya se, se encarece un poquito más, 560 la última vez que revité. Sí, y siento que esa versión ya es un poco más, como show off, como, de, presumir el descapotable, y como lo quiero automático, porque quiero algo más, cómodo, o sea, como que pierde un poquito la esencia, y aunque sigue siendo, súper divertido, quizá no tiene el encanto, del de techo de lona, y Cajabana. Este sabor tan old school, que tiene el coche, que creo que es lo que nos fascina a todos. Sí, creo que está, está muy enfocado en el manejo más purista, o sea, definitivamente, si lo tuyo es el manejo, deportivo, porque sí, sí tiene un manejo deportivo, a pesar de que, 188 caballos, puedan sonar poquito, pues también hay que volver a, a recordar las proporciones del coche, el peso, la, la longitud, es un coche muy pequeñito, entonces, esos 188 caballos, incluso se sienten, más de lo que son. O sea, este sí es como poder decir, ese, como Mini diría, su go-car feeling, que aquí se siente un poquito más, porque la verdad es, es tan pequeño el coche, que básicamente cuando giras el volante, no es como que sientas que está girando primero en frente, y después te empieza a jalar, sino que sientes como si el centro del mismo coche estuviera girando, o sea, de lo cortito que es, la verdad es una experiencia, muy, muy, muy bonita. No, y además de, o sea, de todo esto que ya dijeron, es un coche que, no necesita así rápido, para disfrutar, es un coche que te da muchas sensaciones a 50 kilómetros por hora, o sea, no es como un deportivo que a 50 kilómetros por hora sientes que vas a 10, y dices, me compré un coche de 3 millones de pesos para aburrirme en el tráfico, realmente lo que tiene el MX-5 es que de semáforo a semáforo, aunque no arranques volado, te transmite bastante, es un coche como que te dice todo lo que está pasando en la dirección, o sea, cómo vibra la palanca de velocidades, lo que sientes en los asientos, o sea, es como una experiencia muy 360, no es solo como, no es solo esos coches que suenan bien en teoría, y que necesitas como que llevártelo a circuito para disfrutarlo, es un coche que lo pasas bien hasta en la ciudad, y que se ve bien, y que impresiona por el diseño, y, o sea, me parece, no solo uno de los coches más especiales, por menos de medio millón de pesos, sino en general, uno de los coches más especiales que tenemos ahora mismo en la industria. Y sabes que también es otro de sus detalles de las credenciales que tiene este coche, que a nivel mundial es el coche con el que más se compiten diferentes como estilos de categorías o competencias, vaya, o sea, pues hay un montón de modificaciones que se le puede hacer, un motor de cereales sancionados alrededor del mundo, en el cual el protagonista es el MX-5, porque es en relativa forma fácil de mantener, fácil de reparar, y se le pueden hacer modificaciones por donde tú quieras, y como tú quieras este tipo de coches, incluso vaya, si vives en alguno de los países que tienen soporte y demás, puedes comprar ya directamente de la marca un MX-5 para carreras, ya preparado hasta con jaula, un tibuelco, una suspensión un poco más baja y firme, cosas por el estilo, para de verdad darle rienda suelta a la experiencia de manejo, e igual, también por los profesionales de las pistas y demás, es uno de los más recomendados para de verdad empezar a aprender a tener esta conducción deportiva, si es que más adelante, pues aspiras a lo mejor de manera individual o algo así, y tratar de competir en algún serial o algo por el estilo, muchos entrenan con estos coches. Que sí, lo estoy viendo y es como, perdón, no te estaba escuchando, lo estaba viendo, como dijiste del S3. Lo mismo. Sí, perdón, me distraje, estaba viendo algo. Y digo, ajá, sí, sí, dale, dale, creo que un caso muy similar al del Jimmy, el del Jimmy, creo que es muy buen momento para comprar un MX-5 actual, sí, es una generación que está de salida, pero con la nueva generación que vendrá próximamente, que por ahí se ha hablado de una electrificación, pues ya no va a costar menos de 500 mil pesos, ¿no? Sí, no, en otra en casa, no. Entre inflación y si lo electrifican, no. Sí, aparte es un coche, es, creo que sí y que no, es muy versátil de acuerdo a tus necesidades. Sí, es un coche muy pequeñito, es un coche hasta cierto punto impráctico, pero si tus necesidades no te demandan. Pero si tienes que cargar objetos altos, le quitas el techo y ya está. Ok, a lo que voy. Si tus necesidades no te demandan gran espacio, si de un juego eres un perro, si no tienes familia, o no cargas muchas cosas en tu coche, creo que puede funcionar como un daily. Sí, le cabe el súper y ya. Porque aparte el consumo también está bastante, bastante bien, son como en fichas, en fichas, en números oficiales, son alrededor de 13 kilómetros por litro en ciudad. Realmente son como 9, 10, ¿no? Según yo son como entre 10 y 11. Yo cuando lo manejé le saqué 12. Bueno, tú. Pero ahí está. No cuenta. El punto es que se puede, digo, que un coche te dé 9 con esas sensaciones, ahora le va. Pero si te da 12 y se maneja tan bien como es como él, pues creo que más a su favor. Creo que estamos de acuerdo en que entonces este es el coche más especial que te puedes comprar por menos de medio millón de pesos. Totalmente sí. Definitivamente sí. Y ahorita nada más, mi minirato extra, ahorita que hablaban de su siguiente generación y demás, estuve leyendo e investigando porque ustedes no saben cuántas ganas tengo de tener uno de estos. Y todo indica que ahora sí, el próximo año en 2023, entre inicios y mediados, van a presentar ya la nueva generación de este coche. Entonces, yo pensé que dijo que iba a decir así como de entre mediados y el final y me lo voy a comprar. Yo también, yo también pensé. Pensé que nos estaba dando la noticia así como de estoy embarazada, así dándonos la primicia de en nueve meses. Oigan, ¿qué creen? Apenas sale para tú ni unos doritos, va a salir para una negra. No sé, dije wow. El cochinito, a romper el cochinito. Ajá. Pero bueno, nada más en ese detalle. Vamos con el último de esta lista de autos especiales por menos de medio millón de pesos. Y es un auto que no tiene nada que ver con el MX-5. Y lo único que compartiría con el Jimny en todo caso es el color. Es el Jack E10X que... Que hablamos de él la semana pasada. Justo hablábamos de él la semana pasada. Y pues analizando todos los coches que puedes comprar por menos de medio millón de pesos, es el único eléctrico. Y eso lo hace especial. Sí, claro. Y justo fue el motivo por el cual lo incluimos en esta lista. Porque si te pones a pensar en las opciones totalmente eléctricas que hay en el mercado mexicano, no son tantas. Y las que hay, pues son bastante... Pues el precio es bastante alto, ¿no? Pues sí, porque estás hablando de un Voltiví que ya está superior a los 800 mil pesos. Estás hablando del Lyft que también les pega casi a los 900 mil pesos. Entonces creo que... Entonces creo que Jack E10X es una muy buena propuesta. Porque se ve bien. El diseño la verdad es que está muy bien logrado. Por dentro como por fuera. Tiene algunas deficiencias. Como muchos coches los tienen. La autonomía creo que es un punto fuerte. Son 300 kilómetros, 330 kilómetros, creo que en modo eco. Hasta 330 kilómetros. Entonces creo que la propuesta estética es muy buena. El tener ese nivel de autonomía también creo que es correcto. Por el precio está muy bien. Y por el precio está muy bien. Y es por eso que decidimos. Y finalmente, al hecho de ser un coche eléctrico, pues tienes ese feeling de la aceleración instantánea. Y puede llegar a ser divertido dentro de sus proporciones. Entonces... Comparado con un coche urbano, porque es lo que es. Comparado con un Ignis, con un i10, con March. Sí es más divertido. Sí, claro. O sea, creo que los de su categoría no eléctricos, sí es un coche notablemente más divertido, tan solo por cómo arrancar. Sí, digo, la propuesta de las dos pantallas del cuadro de instrumentos, la central que es bastante grande. No sé. A mí la verdad es que creo que me gusta la propuesta ya con este coche. Lo hemos estado ya viendo circulando. Cada vez más veces. Entonces creo que eso habla bien del producto. Sí, yo he visto varios en la calle. Hay la versión de carga. Entonces es un vehículo muy versátil. Sí, sí, me parece interesante. Y pues eso, sobre todo que ya hay un coche eléctrico por menos de medio millón de pesos. Y es un coche entero, no un Twizy. Sí, ándale. Exactamente. El simple hecho de que tu ventana no sea una... Un pedazo de plástico. Con un cierre de... Tásicamente como de chamarra para que no te vayas a entrar o algo así. Y aún así tienes fácil la cocina abiertos en donde sí te entra el agua. Ya con eso. Yo me acuerdo del Twizy cuando lo probé. Estaba yo sentado adentro y dije, bueno, me voy a bajar. Me voy a bajar. Ok, ¿de dónde se abre esto? Me metí a buscar tutoriales en YouTube. ¿Cómo abrir un Twizy desde dentro? No. Porque no daba yo con el modo. Sí fue como muy extraño. Un coche muy peculiar me tocó en un Twizy, como a las ocho de la noche, a vuelta de rueda en el viaducto, y así granizando. No. Y aparte es una cosa muy extrema porque el coche es muy pequeñito y cualquier cosa. O sea, un Jetta es un Monster Truck comparado con un Twizy. Sí. Entonces los coches casi pasaban y te movían. O sea, era algo muy estresante. Y los charcos. Se va a meter el agua. Era algo muy estresante, Twizy. Sí. Y ya no se vende en México, por cierto, que si no lo hubiéramos metido ahí en la lista. Pero la última vez que lo viste, barba en trescientos y tantos, ¿no? O sea, fue en tres treinta, algo así. Carísimo. Me acuerdo cuando llegó, era como de trescientos catorce mil pesos, una cosa así, y terminó. Se costaba lo que un Jetta de su época. Ajá. De su época. Hace tres años. De su época. Ok. O no de muy mayor ya. No, no, no. Pero de su época. Hace tres años. Hace tres años de poder comprar un Jetta gama media trescientos treinta. Eso es lo que duele. Es justo, de hecho, lo que nos pone aquí Iván. Hace diez años, no, hombre, si hace cinco te comprabas un serie dos por quinientos treinta y cinco, una tres Sedan Sline por quinientos cuarenta, un serie tres de entrada por quinientos cincuenta. Así que no fue hace mucho. Y creo que eso es lo que hace tan, quizá, escandalosa nuestra lista, que nuestra lista tiene casi el mínimo requerido para llamar la lista. Sí. O sea, tres coches. Porque no hay más coches interesantes. Quizá, pues, un Swift Sport pudo haber quizá encajado un poco ahí, aunque. Aunque, o sea, aunque es muy bueno, pero no es nada extraordinario. Un Mustang chocado para reconstrucción, tal vez. Yo, yo justo pensé en incluir el, el, el Swift Sport por, por lo que representa el coche, que es un caso similar al de, a lo mejor el del Miata, que es un, el Swift Sport es un, te da sensaciones de un coche de una categoría mucho más alta. ¿No? Sí, pero. Sí, de manejo, pero. Dije, bueno, vamos a hacerle un poco más polémica. Tres coches y ya. Porque ya no hay. Pero creo que lo alarmante es eso, que ya nos estamos quedando sin coches interesantes. O sea, podríamos repetir esto dentro de un año y probablemente ya no nos queden coches interesantes por menos de medio millón de pesos. Seguro. Vas a estar hablando de que en el medio millón de pesos vamos a estar hablando de Versa, el siguiente Virtus y cosas por el estilo. Que sabe, justo había un comentario donde decían un Zuru, un Zuru ¿cuánto costaría actualmente? Así es. ¿Qué te gusta, dos cincuenta? Ahí lo tienes. ¿Cuál, perdón? Un B-Drive. Ah, entonces es un B-Drive, básicamente, sí. Nuestra referencia, sí, sí, Doscientos y algo. Sí, como dos cuarenta. Guau. Hashtag sendona si no es nada, no es cierto. Antes de que nos pongamos a llorar y de que mi compu se deprima y diga renuncio. Me largo. Otra vez, me largo, ya tuve suficiente. Vamos a algunas preguntas, que hoy está hasta, hasta cierto punto tranquilo el chat, pero de pronto esto, de pronto esto revive. Vamos a ver. Ebe Ramírez, hola equipo, de nuevo jueves. ¿Qué opinan de que Ford haya vendido sus acciones de Ridian? ¿Les parece una movida acertada? Ah, lo vi en la mañana. Sí. No lo sé, Rix. O sea, es que hay un montón de estudios detrás de cada una de esas ediciones de una madre. Así como de, híjole, este, no, pues ya no me gustó, bye. Sí, no es como que Mau y yo lo hayamos, un Mau o un Raúl Silva lo hayan decidido para por, ¿no? Dijeron, oye, oye, Raúl, ¿qué opinas? ¿Las vendemos? Ah, sí, bueno, bueno. Yo no traigo para un ganchito, pues véndete unas para que salga para completar, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Digo, ahorita hiciste el ejemplo de véndete un ganchito y ahorita sale para lo que nos falta, pues no me suena que haya sido algo así, digo, obviamente hablando en las grandes ligas, ¿no? Pero por, o sea, uno piensa de, tú lo estás vendiendo, ¿por qué? Uno, porque no, podría ser que no le ves futuro a, aunque no creo que esa sea la, la cuestión. Yo tampoco creo. O dos, porque realmente estás necesitando dinero, entonces. Yo pienso que va más por ahí, sobre todo, o sea, viendo las decisiones que ha tomado Ford recientemente en cuanto a rentabilidad, de voy a cerrar mi fábrica en India, voy a cerrar mis fábricas en Brasil, o sea, en Brasil, que es un mercado súper grande y que para Ford el punto de manufactura de Brasil siempre fue su lado derecho, su aliado para toda América que no era Estados Unidos y Canadá. Y de pronto dicen, pues lo voy a cerrar, porque pues ya no me está dejando, ya no está haciendo negocio. Entonces, yo pienso que más bien va por ahí la cosa de, hoy no me está representando ganancias y hoy lo que necesito son ganancias. Entonces, pues vaya. Sí, a recortar de donde se pueda. Sí. Porque si ustedes como tal checan todo lo que hay detrás de Rivian, tanto de inversionistas, hasta el hecho de cómo están saliendo los productos y lo mucho que la gente les está, les está gustando sus coches, las soluciones que tienen y demás. La verdad siento que va a ser de esas marcas que junto con Lucid van a ser de las que llegaron para quedarse y para de verdad hacer ruido en la industria como tal. Incluso yo me atrevería a decir que, por ejemplo, Lucid nada más que le eche un poquito más de ganas presente, más modelos y Rivian. Probablemente vamos a estar hablando de los que le van a meter unos buenos cates a, Tesla y la van a poner en su lugar o en dado caso hacerle la vida muy difícil. Hablando de eléctricos. Y es que yo le tengo ganitas a su pick up. Se ve. Sí. Sí, Rivian. Se ve interesante. Ismael Rentería. Hola, chicos, saludos. Me parece muy interesante el nuevo eléctrico de Jack, pero las preguntas del millón y que me inclinaría mucho a adquirirlo o no. Cada cuándo se tendrían que cambiar las baterías y a qué costos considerando un uso normal diario en Ciudad de México. ¿Cuánto tenían de garantía las baterías? Eran ocho años, ¿no? Algo así con Jack. O cinco. No. No, cinco es poquito. Sí, eran ocho o diez. Ocho, ocho. Y aquí algo, algo de lo que me acuerdo perfecto cuando fui a la planta de Jack. Sí, ocho. En Hidalgo que nos dieron un tour de cómo los armaban, cómo funcionaba y todo ese rollo. Algo súper interesante es que las baterías, no es por decirlo así como la batería de un celular, ¿no? Que recordamos que era pues básicamente un bloque completamente largo y demás. En el caso de las baterías de Jack que son un poquito menos refinadas, por decirlo así, que las normales de ion, nitio y demás están compuestas como por varios grupos de células, por decirlo así, varios paquetitos diferentes que en circuito hacen una grande. Entonces, si en alguno de estos casos uno de esos paquetitos, uno de los circuitos empieza a fallar, lo que hace la marca es a través de software y de algunos programas que ellos tienen, identifican cuál es el módulo exacto que está dañando o que ya no está reteniendo tanta carga en el momento. Entonces, bueno, bajan el, aún más bien suben el coche, bajan las baterías, abren el módulo y quitan ese paquetito de baterías que es el que está fallando y ponen uno nuevo. En dado caso de que solamente sea uno, ya si estás hablando de una falla generalizada, pues probablemente si entra en garantía, te ponen una completamente nueva, pero en teoría este tipo de baterías tienden a durar bastante más tiempo del que uno tendría en el momento. Incluso pues, como mencionaba en su momento, durar incluso más que el mismo coche. Sí, y aquí a tener en cuenta es que, o sea, probablemente las baterías tengan una vida útil de, no sé, siete, ocho años. Eso no significa que ya no sirva. Se va a descomponer. Es como pensar en las personas así de, ay, en los treinta estás en la mejor etapa de tu vida y a los cuarenta ya no sirves. No es así. Lo mismo le pasa a las baterías. O sea, terminó su vida útil, pero eso no significa que ya no sirvan. Simplemente ya no van a recargar igual y quizá ya no te den la misma autonomía, pero lo que probablemente sucede ahí es que te garantizan que por un periodo de seis o siete años va a funcionar al cien por ciento y a partir de ahí va a empezar a desgastarse. Quizá te va a rendir un noventa por ciento, un ochenta por ciento, lo que no significa que el coche ya sea inservible. ¿Verdad, Paco? O tú, ¿qué opinas? Dice que lo saques, que no te hagas. Que lo saque, que no. Si ya lo saqué para que no me hiciera berrinche. Y mira, que un da su premio para que se quede calladita. Dice que no fue suficiente. Que quiere más, que nunca es suficiente paseo. Ya mira, ya lo tengo, ya lo estoy arrullando aquí para, para que se duerma. Y empieza a roncar. Y empieza a roncar. Si este perro en ruidos no para. Es como un torto, lo voy a hacer en bajada. Frenando con motor. Ahí tenemos otra pregunta de Mariano González. ¿Cuándo llega el GR Corolla? Corolita, como dice. Pues no hay fecha. Ni, ni siquiera está confirmado. Ni siquiera está confirmado. Cuando creíamos que lo iban a confirmar, no lo confirmaron. Entonces. Pero yo pienso que tarde o temprano lo van a confirmar. Va a ser como el GR Jaris. Sí, yo creo que sí. Exacto. Era lo que decíamos hace varias transmisiones, que si se trajeron el GR Jaris, que es un producto completamente enfocado para Europa, o bueno, que estaba más enfocado hacia Europa y Japón, pues el GR Corolla que fue enfocado completamente en Estados Unidos, yo creo que es nada más cuestión de darle chancecito a la producción y si lo vemos acá. Sí, si el difícil era el GR Jaris, ya habiendo tenido GR Jaris, el GR Corolla lo veo mucho más sencillo. Si hasta se trajeron el Supra, que no se traigan el Corolla. Exacto. Entonces, ¿cuándo? Quién sabe, pero de que llega, casi podría jurar que llega. 90%. Ok, aquí hay una pregunta de un auto que no había escuchado. Dice, hay un auto artesanal llamado R07 de Renault Automóviles de México. ¿Podrían hablar de él? Si es posible para poder probarlo en un futuro. Pregunta Andrés Bepe. No conozco el coche, la verdad. Ni yo, no me suena. RON Automóviles de México, la marca tampoco me suena de nada. Los siete. Y quién sabe, o sea, digo, habría que ver, no conozco la marca, estoy hablando sin saber, pero de pronto nacen algunas marcas que hacen coches artesanales, por así decirlo, pero a fin de cuentas son proyectos como de, ah, mira, construí mi propio coche y son proyectos que quizá no tienen ni pies ni cabeza, comenzando por rentabilidad, ya no hablemos de ingeniería. O sea, es como se movió y se ve bonito. Ah, ya lo encontré. Yo ya estoy viendo la. ¿Cómo se llaman estos? Como un. No quiero tocar mi cosa porque explota. Como un. Como un bull, como un Caterham, como un. No, no. Slingshot. Anda, ese, ese, ese. Ajá. Un slingshot. Ok. Y dice que es sobrepedido nada más. Y por lo que. Solo 10 unidades. Estoy viendo es, creo que se hace en Guadalajara o algo así. Ok. ¿Saben? Al cual sí le tengo un montón de ganitos ahorita que lo mencionaron, al bull 05. Así es, el bull es. Ahí anda, ahí anda. Chulo. Ok. Sí, a lo que me refiero cuando digo, o sea, no quiero como demeritar a ninguna empresa, pero cuando digo como proyectos que son tan artesanales que rozan ya casi en lo informal, es que el correo de contacto de la empresa es un Gmail. Entonces, no sé. Y la página es literal una página de Facebook. Y es una página además desarrollada en Wix. O sea. Sí. O sea, si hay una página. Es lo que me hace pensar, como que no hay formalidad detrás de eso. No estoy hablando del coche como tal, pero que una, o sea, yo nunca vería a una empresa de la talla de bull, por ejemplo, para hablar de coches artesanales con inversión mexicana, desarrollando su página en Wix o poniendo un Gmail de contacto. No, como que, no sé. No, porque para empezar, o sea, igual sin demeritar, creo que si tu coche o tu desarrollo es proporcional a cómo se ve tu página web, entonces creo que habría que echar un poquito más de ganas. Es como ir a un concesionario y si lo ves sucio, dices, o sea, si no cuidan el concesionario, van a cuidar el coche. No sé, pensándolo, de pronto igual el coche es una maravilla y simplemente no destinaron ningún esfuerzo a esta parte del sitio. Puede ser, no sé, pero es la impresión que nos da. Joe P. ¿Saben cuándo llega Unity de Changán? Saludos desde La Baja. Saludos hasta La Baja. Pues, quién sabe, en teoría este año dijeron, ¿no? Pero. Sí, la marca no es de comunicar mucho que digamos. No sé, Changán creo que no le interesa mucho la prensa mexicana, entonces no sabemos. Sí, no. Pero sí, diré que este año porque pues lo presentaron como parte de su alineación inicial, pero pues ya ven que con esto de que no hay coches, pues todo puede pasar. Hugo Cruz. Hola chicos, ¿creen que hay un cambio generacional de CX-5 ya que su producción será aquí en México? No, es CX-3 la que van a producir aquí en México, no CX-5. Y en teoría no, o sea, lo que van a presentar me parece que no es cambio de generación, sino simplemente una versión mexicana, quizá con algún faceliftillo, más o tampoco ese facelift muy profundos, pero, pero no, no creo. Y en teoría lo que habían dicho es que, ok, CX-3 sí se queda un rato más en producción y demás, pero parece que ya no va a tener siguiente generación cuando en teoría le toque, porque todos los esfuerzos se van a ir de la 30 para arriba. Ok, pues eso. Y yo creo que si para Europa deben tener algo ahí en mente, la categoría de los 10 UV es súper fuerte como para no tener algo. Podría ser, pero ya va por 10 años, ¿no? Sin cambio, o bueno, sin generación nueva. Estamos en el 20. Voltea a ver en qué año estábamos en, como si el teléfono lo dijera, así como si estuviera viendo la hora. A ver, ya va para 10 años, a ver, espérame en qué año estamos. A ver. Ya estoy frito, amigos, una discusión. Es 2012, llegó en 2013, si no me falla la memoria. Ay, güey. O 14, algo así. Sí, pues sí, ya nueve años, guau. ¿Sí? Sí, llegó casi con la tercera generación de más de 13. Alejandro Miguel, amigos de Hot Lab, ¿creen que vaya a llegar el Nissan Z y en qué fecha y a qué precio creen que va a llegar? Pero súper sí llega, 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 yo creo que llega agosto, septiembre. Precio. En Estados Unidos se arranca en 70, en Estados Unidos se arranca como en 73 mil dólares. ¿En cuánto está el super ahorita? Como un millón, 150. Bueno, yo le calculo unos 920. No, yo creo que va a estar arriba del millón, 100%. Yo también digo arriba del millón, sí. El Z más accesible es, sí, en Estados Unidos era como 4 mil dólares más barato que Supra de 4 cíneros, más accesible. Sí, pero es Estados Unidos. Ajá. O sea, es configuración. No creo que aquí te traigan muchas opciones elegidas. Aquí te van a traer el tope de gama, como con Supra, como con Corvette. O sea, en Corvette hay un, en Estados Unidos en Corvette como que al tipo de cambio. 60 mil dólares. 60 mil también. Sí, cuesta 60 y tantos mil dólares el Corvette de entrada ya. Ajá. Entonces yo creo que se van a traer el tope y yo creo que va a ser como un millón 100. Sí. Pero está bien chulo. Sí, la neta muchas ganas de manejarlo. Ojos de pepita. Aunque tenga ojos de pepita. Ojos de pepita. ¿Cómo olvidarlo de nuestro primer episodio de Juego? Sí, es cierto. Varumau 1. ¿Sería su opción Acura MDX Type S por ese 1.5, 1.65 millones de pesos? Depende. Si quieres un SUV deportivo, pero deportivo de verdad, creo que se queda un poco corto. Es rápido, sí. Y realmente, o sea, si lo llevas al límite, se comporta muy bien. Hicimos un par de maniobras en pista con ese, con ese SUV y te sorprende que a pesar de que inclina, mantiene la trayectoria, pero tampoco siento que te dé la experiencia total de un SUV deportivo. Si necesitar a las tres filas de asiento, sí. De otro modo, algún SUV, o sea, si buscas algo deportivo, deportivo, en serio. Un 1.65 millones. 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 Si quieres algo deportivo de verdad, un Porsche Macan. No sé en cuánto estén porque nunca. No sé en cuánto estén porque nunca, nunca abre bien los precios en la página, pero no andará por ahí también un GLA 45 AMG o un GLB 45. Un GLB 45. Un GLB 45 no hay, pero 35, sí. 35, perdón, Y el 35 debe estar por ahí de un millón doscientos, ¿eh? Híjole, pero ya por ese millón y medio ya te compras el Macan EGTS. Sí. teniendo el Macan, definitivamente el Macan. Sí. Pero creo que el MDX, MDX Type S, vale la pena, ¿por qué? Porque se mueve bien. Es un coche, si bien no es un coche deportivo, netamente, es un coche que lo hace bien, es un coche que tiene todo el equipo necesario y hasta de sobra. Sí. Es muy espacioso. Entonces, y es un coche, pues, de una marca confiable. Entonces, creo que son como puntos fuertes que tiene Type S. Si es que lo deportivo no te llama tanto, tienes otras cosas con que, como, como, como pensar. Exacto. Sí, o sea, si lo que quieres es un SUV que se vea deportivo, sea rápido y súper cómodo y súper amplio, totalmente vale la pena. Si no, si realmente. Ya está masaje. Busca detrás de algo realmente deportivo. Si es, este. Sí, Macan. Macan. Y si necesitas la tercera fila, aunque sea más pequeño, un Mercedes AMG GLB 35. Está en un millón 399. Ah. Ahorita me metí a ver los precios de Porsche y el GTS, un millón 748, pero el S, en un millón 448. Y ya lo que, va a salir de presupuesto, por decirlo así, lo puedes meter en un montón de opcionales para dejarlo muy a tu estilo y también lo vas a disfrutar un montón. Sí, Porsche. Johnny Bravo. Hace unos días vi una Highlander híbrida con placa mexicana. ¿Será que llegue oficialmente a México? Sí, No me extrañaría, no me extrañaría que tarde o temprano pase. No creo que ahorita. Yo creo, ay, perdón, es que ya me excedí, pero, pero yo creo que va a llegar con este cambio que viene. O sea, sí, 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 o sea, sí, no lo han dicho, pero guarden este tweet. No, esta semana justo a nivel global dijeron vamos a dejar de vender Highlander con motor V6, ahora va a ser cuatro cilindros turbo, pero no, o sea, yo creo que sí va a llegar Highlander híbrida en algún momento, no creo que tan pronto porque no hay coches, porque si no también yo hubiera llegado Corolla Cross híbrido. No, o sea, creo que Toyota tiene una lista de coches híbridos que quiere vender en México, pero ahorita las condiciones de producción en el mundo le están diciendo como de, espérate tantito, y creo que Highlander está ahí. Tengo un montón de ganas de manejar esta nueva generación, no sé por qué, pero se me hace, bueno, me gusta mucho. Tiene andita, es súper amplia. Eber Ramírez, hablando de poca seriedad y profesionalismo de marcas, me llegó a la mente la importadora Motor Nation. Pues es la de Shanghai. Es como la de Shanghai y la de Bike. Ahí sí no sé realmente qué políticas tengan, simplemente pues es un importador, no a representación directa de la marca, y como puede ir bien, puede ir mal, es una moneda al aire. Pregunta Eduardo Palafox, ¿ese Jack E10X es comparable con Dacia Spring? Sí, justamente son, son lo mismo, coches urbanos eléctricos, que en México más bien va a ser, eh, no es Dacia Spring. Bueno, tú. Es este, Quid eléctrico, que no está confirmado, pero yo creo que también tarde o temprano va a llegar el Quid eléctrico. Yo creo que le podrían hacer muy buena competencia a este Jackcito con este Quid. Tanto como que le pongan cuatro bolsas de aire y ya lo vencieron. Tommy Cultural, y volviendo al tema de los mejores autos de menos de medio millón de pesos, ¿cuáles son o no quieren hablar de ellos? Ya hablamos de ellos. ¿Cómo? O sea, ¿cómo? Ahí está. Sí, de pronto igual entraste un poquito tarde, pero a resumidas cuentas, MX-5, Jimny, y el E10X, porque no son como el típico sedan compacto, el típico hatchback, el típico, ¿sabes? No es el típico coche que tiene muchas alternativas, son como coches únicos. Eso no los hace perfectos, pero cuando menos los hace interesantes. diferentes. Saúl Gachiola dice, ¿creen que algún día llegue Citroën a México? No creo. No. algún día en 100 años quizá. Sí, no. O sea, tienen buenos productos que se adaptarían y ahorita con los cambios en Stellantis, a lo mejor del 0% de probabilidad llegó al 1%, pero está difícil. Sí, está difícil. Ahorita Peugeot es la a la que van a apostar. Y en todo caso de las marcas europeas de Stellantis, yo le vería antes futuro a Opel que a Citroën en México. Y aún así, compré yo aquí, tampoco le veo sentido a Opel. Sí, no. Eh, Ángel, Miguel, chicos, se ve fina la escasez de autos próximamente, estoy desesperado, no hay nada y las listas de espera son enormes. Es que ya no solo ya no es ya no es solo la escasez de semiconductores. Es que ahora ya, ajá, habrá que los cables, que porque ya no hay cables, que porque Ucrania, que porque, y es que sí, o sea, todo se juntó, todo lo malo se juntó. Y cuando ya se empezaron a recuperar los semiconductores, pásalo de Rusia y Ucrania y otra vez vamos para atrás. Ajá. Yo creo que este año no se va a normalizar. Acuérdense que Volkswagen, bueno, un vocero de Volkswagen se le va a decir que ellos estimaban que en general el, esto del mundo automotriz o cuando la industria automotriz, las ventas, producción y demás, se iba a empezar a empezar a estabilizar hasta dos mil veinticuatro. Ajá. No a solucionar, a empezar a estabilizar. Entonces. Sí, yo creo que si, si de verdad necesitas un coche ahorita, pues la opción sería un seminuevo. Sí, así urgente, urgente. Sí, porque no, no, no va a disminuir el tiempo de las listas de espera en, o sea, corto plazo. Un buen rato. Sí, no. De pronto con nuevos lanzamientos, o sea, como coches que van a llegar, es acercarte al concesionario y. Aparta. Ya no sé ahorita, quit, por ejemplo, quit que llega este mes. Ajá. Es llegar y decir, hola, quiero un quit de los que te lleguen. Y ya. Exactamente. O sea, es estar como cazando ahí. Ajá. Salvador Nicolás Ramírez Fuentes, ¿creen que Mustang Mach-E llegue a México antes de 2023? Pues yo esperaría. Debería. Debería. Va a llegar para la segunda generación a este ritmo. O sea, venía para el 2020, ya pasaron dos años, entonces, pues, en teoría, sí. Igual y para el Facebook. Paco enloqueció. Paco enloqueció. Sí, sí, sí. Quizá él sabe algo que nosotros no, y simplemente intenta decirnos en su idioma. A lo mejor. No se deja ni agarrar. A lo mejor él sí sabe cuándo llega el Mach-E. Dice que no, que no estamos. Nos estaba dando la... Ajá. Nos estaba dando la pista. Ya mejor lo cargo, porque se me enloquece la Bendy. Nos pregunta Jesús Zúñiga Torres, ¿sí creen que llegue Subaru Legacy? No, no creo. Y hoy se presentó el facelift, y les quedó raro, pero bonito. Es que sí lo he... Legacy es el sedán mediano, ¿no? El mediano, es el Accord de Subaru. Ah, no. Y no, por la categoría, ya está prácticamente muerta en México, ya solo nos quedan Altima y Accord, y yo creo que tampoco tardan en morir, al menos en México, entonces no. Legacy, este no. Miren, ya se acomodó. Miren qué bonito. Me pondré en pantalla completa para que vean. Aquí está. Ya se relajó. Me viendo como... Sí. Como la dulce criatura que es cuando no me está despertando en la madrugada, ni interrumpiendo transmisiones en vivo. Pero bueno, por aquí tenemos... Johnny Bravo, hablando de importadores, ¿por qué en países de Sudamérica, como Colombia o Perú, es tan habitual que lleguen así marcas, y en México fuera de Motor Nation y los de lujo no sucede? Pues yo creo que por el tema del... la posición geográfica que tiene México. O sea, México es un país muy importante para las marcas en general. Entonces... Creo que es un tema de costos. No sé. O sea, yo lo pienso así en el sentido de que es como... O sea, como México es el puente de todos. Entonces es una apuesta creo que grande en ese sentido. Digo, yo estoy divagando, a lo mejor esa es la teoría que yo tengo. Pero me suena algo así. En Colombia, por ejemplo, es que el mismo importador que vende Jack, vende Hyundai, ¿no? O sea, no están casados con una sola marca. Es como Motor Nation, que aquí vende Bike y Chang'an. Allá pasa con eso. Entonces lo que sucede es que en un mismo concesionario tienen tres marcas. Y eso a las marcas directamente les representa, me imagino, un tema como más... O sea, les es más costeable tener un importador con varias marcas. Les sale más barato no tener como que abrir directamente ellos el concesionario o estar detrás de clientes o de grupos de concesionarios para su marca exclusivamente. No sé, me imagino que va un poquito por ahí. O sea, que es más fácil de... Pues yo no tenía intención de vender, pero ya que tú estás interesado, pues ahí te van los coches. Correcto. Jesús Zúñiga Torres, como que ya se tardó en llegar a la nueva X-Trail, ¿no? ¿Ya se tardó? Otra. Otra, pero ya no debe tardar. Yo creo que también antes de terminar el año tenemos cuando menos noticias. La confirmación, por lo menos. La confirmación que ya sería bastante. Eric Pérez Meneses, ¿creen que lleve la nueva generación de polo a México algún día y qué precio tendrá? Ya está confirmado, de hecho. Ya está confirmado. Ya está confirmado. Viene en 2023. Exactamente. El próximo año va a llegar desde India, muy probablemente con el motor turbo de un litro. O sea, básicamente en la configuración en la que viene hoy T-Cross, en la que va a venir Virtus, también nos va a llegar polo, precios. Pues yo esperaría algo rango Ibiza. Ajá. Sí, podría ser. Un poquito más arriba por el motor turbo, pero sí. Sí, pero pues ve a T-Cross, no está muy arriba de Arona y el turbo. por eso, o sea, un ranguito chiquito. Sí, sí, por ahí. Dos pesos. Cinco pesos. De los nueve noventa que te cobra Volkswagen siempre. Fabricio Arias, a mí me encantaría que llegara Skoda, es más, que lo cambien por SEAT, ya que Cupra es la que prevalecerá. Que allá hay temita, y es que hace unos días empezó a sonar el rumor de que Cupra podría terminar ahogando a SEAT, o sea que ya Grupo Volkswagen diga, bueno, o sea, pues es que ya todo mundo quiere a Cupra, entonces ya no. Ya, ya, ya cumpliste con tu objetivo. soy yo. Bye. Creo que tomamos caminos diferentes y todos estos clichés de las relaciones, creo que se los estaban como cantando a SEAT en Grupo Volkswagen, y no, es mentira, el mismo CEO del Grupo Volkswagen salió a decir que Cupra no está aquí para opacar a SEAT, ni para eclipsarla, ni para destruirla, está para hacerla más rentable y les está dando resultados, al grado que lo que vi hace poquito en un reporte de ventas de Europa, es que Formentor, no me acuerdo si era el SEAT más vendido, o el segundo modelo más vendido de SEAT. Si mal no recuerdo, era el segundo porque el primero era la teca. Bueno, pues ahí lo tienen, entonces les está dando muy buenos resultados tener a Cupra como parte de SEAT, pero no parte de SEAT, o sea, juntos, pero no revueltos, pero a fin de cuentas lo está haciendo rentable, entonces sí. Y respecto a esto de que me encantaría que llegara Skoda, es que Skoda está muy bien, pero creo que los SEAT son más bonitos, ya es mero un tema de diseño. Solo eso. Es que saben como que los Skoda los veo como todavía como coches de taxi. Yo en relación Skoda con el rally. Ándale. Ándale. Un R5, sí, sí. Y ya para ir cerrando, Jesús Zúñiga Torres, ¿cuándo llega el Lexus UX? Pero es que es septiembre, ¿no, Mau? Sí, en septiembre es el UX, ahorita inicios de, bueno, en mayo, tú acuerdas que ha llegado el NX, a finales de noviembre llega el IX, y el próximo año, pues ya llegaba RX, y probablemente el LS. El LS está bien chulo. Y vamos con la última pregunta de hoy. Johnny Bravo, siguiendo con marcas que queremos, Polestar tiene posibilidades de llegar a México. No. Al menos no ahorita, tiene dos coches. A mediano o largo plazo, yo creo que sí. Sí, no sé, yo no creo, la verdad. El Polestar 1 ya va a terminar, o terminó ya su producción. Va a empezar con el Polestar 2, entonces con un solo coche, creo que no. Pero incluso por ahí vi un reporte donde Polestar estaba representando muy buenos números para Volvo, entonces puede que eso ayude a que acelere su llegada a México en unos tres años, tal vez. Aparte también hay que recordar que no quise ver optimista. Sí, Tal vez en cinto. Que se hizo una marca de eléctricos, entonces una marca de vehículos 100% eléctricos apostando en México ahorita, no. Sí, no. Pero bueno, se nos acabó el tiempo por hoy. Muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron siguiendo a lo largo de toda la transmisión, a los que fueron llegando, y si alguien va entrando en ese momento, igual pueden ver el episodio completo, se queda cargado en Facebook y también en YouTube, y se sube también a Spotify por si quieren irnos escuchando cuando van al súper, cuando van en el coche, cuando están paseando a sus bendiciones, entonces tenemos opciones para que nos escuchen. Muchísimas gracias a todos los que están llegando, por acá estaremos el próximo jueves, y yo pensando, sí, que tengo el jueves, que tengo el jueves, es que sí tengo una... Ajá, tengo hot lab en la tarde, pero llego temprano de una ruta 4x4 de mujeres, nada más, que hace Jeep año con año, entonces por ahí estaremos, pero aquí los veo en la tarde. Gracias Raúl. Gracias amigos, los que están llegando, pues ya nos vamos, ¿verdad? ¿No? A los que están llegando, pues son ahí. Adiós. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana, con mucha información y muchas pruebas, viene cargada la próxima semana. La siguiente semana viene potente. Sí. Y gracias Lemau. Muchas gracias a ustedes amigos, por haber estado aquí, y como siempre ya saben, el comercial acabando la televisión, pásense al canal de YouTube en general, a ver todo el contenido que les tenemos preparados, de las pruebas, y algunos otros detalles de información, de los modelos más recientes, y nos vemos hasta la próxima semana. Bueno, ya saben, cada jueves, 7 de la noche, aquí estamos, y nos vemos la próxima. Bye. Justo nos ponen, ya llegué, ya me voy. Sale miedo. Adiós.